A ver. Eso fue en el partido frente a la América. Está igual que la de Teófilo. Y se tira y todo. Y hace echar a... A Bottinelli. Él se acordó y se paró rápido. Dos semanas, 44 millones. Exactamente igual a la de Teófilo. Pero más revolco. Él se paró, él se paró, él se paró y se acordó, se paró rápido, pero el árbitro expulso a Bottinelli. Claro, lo expulsó. Claro. Sí lo empuja, pero... Sí, él lo empuja en la redilla. Y a Carlos, que lo queremos mucho, lo admiramos mucho. Bueno, sí, él sabe. Dario, aquí está. ¡Ay! No. No, yo quiero volver a ver esto otra vez. ¿Qué es esto? No. Está de espaldas, hombre. A ver, a ver, aquí, esta cámara se... ¡No, hombre! Y además que hace la vuelta y todo. Como en lucha libre mexicana. Pero estamos hablando de dos jugadores experimentales. A ver, aquí. ¡Guau! ¡Ay, qué malvaje! Le tiró con todo. Sí. Le... Debió haberlo expulsado, inclusive. ¿Viste lo que hace? No, no, no le puede... Le tira la tarjeta. No le puede tirar la tarjeta de la... Y el árbitro tiene siete tarjetas. ¡El policillo! Le tira la tarjeta. Y se la... Y lo mismo, y se dio otra. Debió haberla... ¡Ah!